Los Visconti y Julio Jaramillo ¿Cómo sonaría Los Visconti con JJ? Hagámosle, a ver Yo sé que existirás en mi penal Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con desilación Hay golpe y que destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más duro Y los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de ser Y los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia Que se acabe ahorita mismo la existencia de ser Y los lazos que nos unen